Saluditos para todos los grandes amigos que vivimos en España Especialmente para el amigo Carlos Juárez Pinacho Por el pariente que radica el barrio americano por el parito Los saludos igual para ti mi hermano hasta allá Desde aquí de los barrios hasta allá en el barrio Como no, echa de ganas Y su familia los pega mi hermano, ¿sale? Vamos pues Vamos pues Vamos a ver ¡Gracias! 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 Pero estamos ya hasta la paz y en la vida te miras así Seguido algo para ver si te voy a olvidar Todo te mando un día que te llaman a ti No estoy frío en el mundo de la visión Y ahora en el mundo de la visión Corrón por el amor de muchas señores Para la vida, amor, nadie lo fui Todo te mando un día que te llaman Porque yo quiero vivir así a ti No estoy frío en mi vida 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 Porque al mirarlo, sobra el dolor Amando sed y a mi vida más posible Se grita la clave sin cualidad Todo temanamente venido entre mí Están teniendo en el modo de morir Y ahora en el reino lo voy a poder seguir Habrá completamente muchas errores Toda la vida por ahora de amor Con todas salas, todo ahí me estás pagando Porque hay un querer más unidos que también Con todas salas, todo ahí me estás pagando No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener tu pelo Si el amor se trata a mí Que con gusto me brillante quiero Y hablando de lo material En mi casa en el pan del minero Estaría un salido Por eso me siento en la boca No me juro de aquel que la muerde Al contrario, la brilla no me iba Porque quiero que el día me pueda Por lo que pierdo en mi cielo es que no va Muchos quieren que no va a tomar Si yo salgo de mejor Yo seré salgo de verdad Si yo salgo de mejor Si yo salgo de mejor Pero ni siquiera en mi piel El saludo en tu cuerpo es mejor No me juro de aquel que la muerde No me juro de aquel que la muerde No me juro de aquel que la muerde Lucas en la cámara Y la tuya, la tuya, la tuya Porque abajo se busca temprano No te quedes niña en la cama Pásate a mi amor Que a todo lo piso ha crecido Que el chino vaya a la vida Que a todo lo piso ha crecido No te quedes niña en la cama 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 ¡Salvale! ¡Os te meto por el poste de los compañeros! ¡Esta es el momento! ¡Os te meto por el poste de los compañeros! ¡Os te meto por el poste de los compañeros! ¡Os te meto por el poste de los compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! María, por supuesto, cómo no, hora de lo es.